que es actriz, es conductora, es autora, bueno, gracias, gracias por estar con nosotros, Vero, gracias. Gracias a vos, Mario, un gusto, un placer también, les mando un beso grande a toda tu audiencia. Muchas gracias. Que uno se siente tan acompañado, ¿no? La radio tiene eso también por hoy que es muy visual, pero no deja de tener esa magia, así que bueno, encantada de estar en tu estudio y gracias nuevamente por la invitación. Por favor, bueno, modelo también, ¿no? También, sí. Y psicóloga, ¿cómo es esto? ¿Cómo...? ¿Viste cuántas cosas? Sí, sí, sí. Una vida con muchos condimentos. Sí, 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 sí. Bueno, te cuento. ¿Cómo? Pero lo de actriz, ¿no? Sí. Y conductora, porque en este momento estás conduciendo televisión, radio, ¿no? Y yo me defino como una actriz que conduce. ¿Una actriz que conduce? Sí, yo me formé como actriz, estudié con mi querida Alicia Bruso, que bueno, obviamente recordada por todos, una gran, gran actriz argentina. Estudié con ella, estudié también con Juan Carlos Torri, hice participaciones en teatros, en el Regina, hace muy poco, el año pasado, estrenando una obra. Ahora próximamente vamos a presentar otra, pero sorpresa más adelante. Ajá. Y bueno, esto está bueno porque dentro del mundo artístico, ¿no? Y cuando vos te formás, yo siempre hablo de un actor de la formación, porque es un tema también entregarse al público y están las emociones muy a flor de piel. Sí, sí. Entonces todo eso es un laburo, es un trabajo. Y desde la conducción me encanta porque es esto, ¿no? En el programa, bueno, Revelados, que se emite por Canal Metro, de Artear, arranca los lunes a las 7 y media, así que tempranito para que arranquemos junto a la mañana ahí con toda la energía, la buena onda, y se repite durante la semana. Perfecto. Vienen, bueno, vienen artistas, políticos, cantantes, actores, y se crea un ambiente muy lindo, muy cálido. La verdad que las entrevistas las hacemos de corrido porque está buenísimo esa buena onda, ese clima, esa atmósfera que se crea, ¿no? Que también forma parte el televidente, del otro lado, por más que sea grabado, pero así es como lo sentimos, para de esta forma quien nos está mirando se siente más cerca de nosotros y del entrevistado y viceversa, porque siempre hay algo de ese otro, como bien vos decías al principio, que te enseña. Y vos aprendés, es mutuo. Yo hoy me voy a llevar algo tuyo, seguramente acá queda algo mío. Exacto. ¿No? Es una ida y vuelta. Y la verdad que la actuación es maravillosa, es maravilloso esto de jugar. Yo empecé de chiquita. ¿De chiquita? Sí. ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, al principio de todo arranqué en Cantaniños. ¿Cantaniños? Hace unos cuantos años. Después, bueno, estaba el tema de que tenía que estudiar y todo, y medio que se complicó. ¿Cómo era? ¿Tu padre te decía, estudia, estudia, o no? ¿Cómo fue? Mi abuela era mi abuela, mi amiga, mi cómplice, y todo. ¿Cómo esa canción? Sí, y la verdad que nos divertíamos mucho, y ella sabía que me encantaba y me llevaba, pero bueno, después medio que hubo los padres, ¿viste? Cuando estaba un poco ese constructo, ese mandato social, familiar, de no tenés que estudiar, y bla, bla, y de repente a mí me gustaba eso, ¿no? Claro. Bueno, estudié, terminé el secundario, empecé a estudiar Derecho. Cuando estaba estudiando Derecho, me surge un trabajo de producción comercial para un programa de autos, que en ese momento se pasaba por la señal de la IEC, que era el Garage TV, y después lo que fue el Garage TV propiamente. Claro. Bueno, y una cosa y a otra va llevando, y ahí fue como empecé a hacer ya la carrera, después se dio esto de escribir. Había dejado ahí en stand-by la carrera de abogacía, porque bueno, no me daban los tiempos, y en el momento de elegir, no quería elegir ese deseo de otro, sino elegir lo que quería hacer yo, que era eso. Claro. Y empecé a escribir y me di cuenta que me faltaba, me faltaba más, ¿no? Porque como que sentía que tenía un techo y yo quería crear personajes, aparte complementarlos con la actuación. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar Psicología, que básicamente fue por eso, pero después también me gustó todo lo que significa el otro, ¿no? El universo de ese otro, y poder explorar un poco más. Entonces también se dio que empiece a ejercer, pero desde la consultoría psicológica, que hoy me parece que la gente, viste que es un día a día, de repente el psicoanálisis data de allá de 1921, y hoy por hoy la gente está más con otros ritmos, ¿no? Con otros ritmos, con otras necesidades, entonces lo que tiene sí la consultoría psicológica es que aborda ese problema que tiene en el aquí y ahora, me parece como una opción más resolutiva en algunos casos. Otros no, por supuesto, sí requieren parte de un análisis propiamente dicho, ¿no? ¿Y cómo empezaste a escribir? Porque sos autora de distintas obras. Sí, tengo una obra que, bueno, ahora la quiero presentar en México, que se llama Deseos inconscientes, el horror de un gozo ignorado, que es una serie de 13 capítulos, el hilo central, bueno, es un psiquiatra y detective que resuelve casos policiales, pero lo que no puede resolver es su propia vida. Entonces, bueno, en esos 13 capítulos, además del eje central de la historia de él, yo te cuento distintas historias donde aparte cuento una determinada patología, ¿no? Que eso está bueno, además, para aprender a nombrar. Cuando vos decís es un depre, es un psicópata, realmente enseñarte qué es un depresivo, qué es un psicópata, qué es un maníaco dependiente, ¿no? Cada patología tiene lo suyo y el viraje, ¿no? De esas historias que empiezan y terminan independientemente en cada capítulo sobre determinada patología, que hay un asesinato a resolver, un crimen, y bueno, siempre hay una sorpresa que no termina como vos creés que va a terminar. Bien, ¿y en cada capítulo una patología diferente? Exactamente, sí. Muy bueno. Y bueno, y otras cosas, escribir, la verdad, Mario, escribo desde siempre, desde chiquita, que escribía canciones. Ah, ¿sí? Sí, siempre, siempre. También forma parte de una catarsis, ¿no? Siempre me gustó escribir, me gustó crear, me ayudó mucho también en determinadas circunstancias, ¿no? Está bueno. Sí, sí. Así que sí, yo te puedo decir que fue desde siempre. Como que siempre tuve muy claro, en parte, lo que quería hacer. Que lleva todo un tiempo, ¿no? Es todo un camino, como la palabra dice, carrera. Es una carrera donde hay obstáculos también. Y forma parte de un aprendizaje poderlo sortear, además. Hoy, Vero, cuando uno conversa con muchas personas, está el tema de la situación social, económica, política. Pero bueno, quizás en la vida de cada uno, nosotros tenemos algunos años de vida, y nos damos cuenta que esté quien esté en el gobierno, digo, ¿no? Suelen suceder estos altibajos y estas cosas, ¿no? Vos que me comentabas que también tuviste que sortear. ¿Hubo algún momento así difícil que nos quieras contar así? ¿Y cómo lo superaste? Porque también eso puede ser interesante. Muchos. Muchos, mirá. Yo era muy chiquita, pero obviamente me acuerdo, aparte vi sus monólogos, todos tatobores. Sí. Que hay programas donde hoy por hoy lo ves, lo ponen, ¿no? Sí, y es muy actual. Pero 30 años pasaron. Claro, claro. Es re actual. Pareciera como que siempre nos dejan un paquete y, bueno, siempre viene un gobierno diferente a poder levantar el muerto, ¿no? Que dejó el otro y eso sucesivamente. Yo creo que uno va teniendo una cintura, ¿no? Yo creo que también forma parte de la sociedad argentina para superar circunstancias. Mira, sí, obviamente, pero no solamente desde lo laboral, ¿no? Porque también yo lo que sí me propuse siempre fue, a ver, nada de arriba ni ir por la fácil. Porque a mí me gusta disfrutar mis logros. Y también esto requiere de un aprendizaje, de un estudio. Estudié, me formé, me sigo formando porque nunca voy a decir que me terminé de formar. Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de ustedes, sigo aprendiendo de la gente, sigo aprendiendo de los invitados. Es un aprendizaje constante. Y yo creo que es todos los días, porque en el día capaz que siempre algo te pasa, ¿no? Forma parte de la vida también. Sí, sí. Que somos, aparte, seres totalmente emocionales, pensantes y emocionales. Entonces, cada impacto también repercute en nuestras emociones y cómo sorteás, ¿no? Determinadas situaciones, que lo ves hasta en la calle cuando te tiran el auto. Pero, mirá, fundamentalmente, esto del aprendizaje tiene que ver con los recursos propios, lo que va desarrollando uno mismo. Me apoyé siempre en seres queridos, que tengo la suerte de tenerlos, que son los que están siempre, ¿no? Que son los que te dan fuerza, seguir adelante. En mí, también, sentir que esto que te pasó, no preguntarme tanto por un por qué, sino un para qué, y seguir adelante. Pero, bueno, por supuesto que hay un montón de situaciones que consideras injustas. No quedarte tanto en decir, mirá, tal, no tienen información, y mirá. Si no, yo respeto a cada uno que llega como quiere llegar, lo bueno es sostenerse. Pero, lo que a mí sí me molesta es cuando ese otro llega, ¿no? Y como que le pasa por encima a cualquiera, o jode, ¿no? O sea, yo respeto a cada quien que quiera llegar como pueda llegar con sus recursos, porque hay gente que no tiene muchos recursos, quizás intelectuales y demás, y llega por otro lado. Pero sin joder a otro. O sea, desde ese lugar, todo es respetable. Cada uno, después, con su almohada y su conciencia, ve. Pero hay una frase muy linda que hace poco dijo un invitado, a quien yo admiro y aprecio muchísimo, que es Claudio Rigoli, periodista muy conocido, que él dice, yo siempre perseguí, no es que perseguí el éxito, sino que el prestigio. Entonces, por eso también habla de una persona que se la ve tan natural y que se sostuvo durante tanto tiempo, pero por supuesto que sí, todos, yo creo que en algún momento u otro hemos pasado situaciones feas en las que, bueno, yo me apoyo mucho en el trabajo. Soy una persona que si hay algo no sale, enseguida me pongo a hacer otra cosa. No me engancho en situaciones que te tiren mala onda o con gente mala onda. Realmente me la saco de encima. Esto es como digo yo, vampirescos. ¿Viste? La chupa sangre, los vampiros. Como que soy una persona muy abierta y muy crédula de no tener, no pensar mal, pero de repente cuando veo algo que no me gusta, algo raro, y chau. Así, directamente. Claro, claro. Para evitar que te contagie. Es contagioso, ¿eh? Sí, es contagioso. Claro, claro. O no. Sí, sí, sí. Y lo bueno, porque hablemos también de lo bueno, ¿no? Me comentabas que tenés un niño, ¿no? Sí, de 10 años. 10 años. Mi amor, que le mando un beso enorme, un divino. Fue, fue un, no sé, uno de los momentos más lindos de tu vida, haberlo tenido, compartir con él. Contame cosas buenas, o sea, de tu vida. Sí, obvio. A ver, Nachi vino y la verdad que te cambia la vida. Te cambia la vida. ¿Vos sos padre? No. Todavía no, todavía no. Pero, igualmente yo digo siempre, padre es el ejercicio en rol, ¿eh? O sea, padre es el ejercicio en rol. No es aquel padre el que biológicamente te tiene. Sino el que tiene todo. Cría. Claro, te cría, te da amor, afecto, te inculca los valores. A eso me refiero. Tanto padre como madre. Sí, es todo un aprendizaje. No hay un libro que te enseñe a ser mamá. Pero, pero es maravilloso, es maravilloso. Hay cuestiones que sí, que te sacan canas verdes. Claro, claro. Los primeros tres años Nachi era terrible. Pero la verdad que yo aprendo un montón de él. Y mi estado de ánimo tiene mucho que ver con cómo esté él. Yo te digo que mi líbido está puesta muy en él, en mi familia, en el laburo. Y muy, muy en él. Y es un ida y vuelta constante. Bueno, hoy es viernes. Los viernes siempre él va a la casa de alguien. O viene alguien a casa a jugar. Hoy tengo amiguitos. Así que me encanta. Me encanta y me mato de risa. Y me ayudo un montón. ¿Y sos así sobreprotectora? No. No, no. ¿Te contenés un poquito en eso? Sí, es hijo único, pero no. Aparte, es un chico muy buen compañero. Hace dos años, en primer grado, tres años ya, cuatro, como pasa el tiempo, hoy es el quinto. Bueno, en primer grado, que para mí fue ayer. Fue elegido mejor compañero. Es un chico muy querido por sus amigos, muy solidario. Y para mí eso está buenísimo. O sea, yo ahí como que siento que mi tarea está cumplida. Después todo se aprende, ¿no? Pero yo creo que los valores, una persona ya con valores, es lo que uno espera, ¿no? Que sea una buena persona, que tenga buenos sentimientos. Una persona también que se haga respetar. Y no, sí lo cuido, obviamente, porque es chico. Uno tiene que estar atento a las amistades. Ya es de chicos, a las amistades. ¿Y te sigue tu actividad artística, digamos? Le encanta. ¿Sí? ¿Le gusta? Él ha estado también en el programa, a veces viene al programa de radio. Sí, 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 le gusta. ¿Le ves quizás así alguna venta artística? Él es muy deportista. Ah, deportista. Le encanta, le encanta. Pero le gustan ambas cosas. El deporte, le gusta también lo que es la actuación, le gusta tocar instrumentos, toca el piano. Ajá, bien. Y le gusta también mucho el deporte, como te decía. Sí. Bien, bien, bien. Y, bueno, me hablás de tu trabajo en televisión, tu obra, ¿no? Que se va a estrenar en México. La quiero llevar a México. Ah, la quiero llevar a México. Y también lo que quiero sacar antes del fin de año estoy viendo. Estoy viendo, sí es como una perspectiva, pero bueno, también no descuidar otras cosas, ¿no? Entre tiempo, pero es un objetivo. Viste que uno cuando arranca el año, no sé si te pasa que te trazas objetivos, metas siempre, en todo, ¿no? Sí, sí. En una relación, aunque después quizás... No, no sé, pero ahorita. Sí, sí, pero bueno. Uno piensa, sí. Uno piensa, no todo depende de uno, no tenemos el control sobre todo, pero sí está bueno esto en la vida, tener metas, objetivos. Y quiero sacar un libro con poemas, que tiene que ver un poco con situaciones, no solamente vividas, sino también vividas de otras personas. Por eso yo te digo esto de escribir, que es como una catarsis, que está bueno. ¿Y te acordás, no sé, la letra de esa primera canción que escribiste? Dijiste que una de las cosas primeras que escribiste fue una canción, creo, ¿no? Sí, sí. Porque yo me acuerdo de una poesía, el nombre, el título era Desde mi ventana veo, era lo que tuve que presentar en sexto grado, creo que era. Bueno, decía, bueno, perdón, ¿no? Les voy a cantar un poquito, así como cuando cantas bajo la ducha. Quiero hoy decirte que no podré vivir sin ti, intento olvidarte en otros brazos, pero no es igual. Siento el frío del invierno que ha llegado a mi alma y el viento con su lamento parece decir tu nombre. Es que tú y yo nos decíamos enamorados y juntos tomados de la mano, le peleábamos a la vida. Se ve que no aprendí de todo lo que me enseñaste, por eso no pude entender el día que te marchaste. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa fue la primera canción. Mirá vos. Sí, tenía 13, 14 años, sí. Hace unos añitos. Y por ejemplo, en los actos del colegio participaba. Ay, siempre participaba. Siempre participaba y ponía de lo mío, siempre, siempre, siempre. Sí, me encantaba. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te gustaría hacer? O sea, por supuesto, esto de la obra y la serie, la miniserie, ¿no? 13 capítulos. 13 capítulos. Es una serie, Arco Arco se llama. Siempre cuando presentás una serie, está bueno, hoy por hoy, tiene muy en cuenta esto de que tenga una continuidad. Entonces, una posible segunda parte. Sí, una posible segunda parte. De por sí, la serie es como que la haces de esa perspectiva. Temporada dos, temporada tres. Claro, claro. No muchas porque para mí aburre. O sea, para mí mucho de lo mismo aburre. Yo soy muy cambiante. Ojo con eso. Soy geminiana, imaginate. Ah, claro. Claro. Pero, sí. Vos hablas más de los signos, no sé. Yo mucho no te preocupes. No, no, no. Sé que soy geminiana. Y cuando leo, muchas cosas coinciden. Pero, sí, me gusta la verdad que no quedarme en algo encasillada. Y esto también te contesto un poco con aquella pregunta que me hiciste de sortear situaciones, crisis, momentos. A veces, no sé, dicho así mal y pronto, ¿viste? Como poner huevos en varias canastas y de repente abre el que menos esperabas. A mí me gusta esto, ¿no? O sea, tener diferentes cosas. Y va mucho con mi personalidad. No quedarme encasillada en algo esperando. No, no. Si esto todavía no se dio, arranco con esto, con esto. Sí, no me quedo. No. Mirá, mirá vos. Bueno, bueno. Y a verte también en tu consultorio van adolescentes también. Trabajo con adultos, trabajo con adolescentes. Me encanta laburar con adolescentes. Está bueno. Hoy por hoy tenemos... La sociedad cambió. O sea, la sociedad cambió. Las leyes van un poco después, ¿no? Porque viene la ley y después vienen a contemplar los cambios sociales que siempre viene tarde. Pero hoy por hoy con los adolescentes estás viendo... Bueno, acá hay una búsqueda, ¿no? Bueno, hay un estudio en una universidad de Estados Unidos que realmente, perdón, pero no recuerdo el nombre en este momento y no quiero decir cualquier barbaridad, en donde se establece que la adolescencia hoy por hoy se prolongó mucho hasta los 35 años. ¿35? Sí, yo todavía soy adolescente. Que me parece un disparate. O me pregunta, yo te digo la verdad. Para mí ya... Bueno, estas son convicciones, ¿no? Pero, bueno, hay un estudio que establece estos parámetros. ¿Por qué? Porque también la vida, la perspectiva de vida hoy se prolongó muchísimo. Seamos realistas que hoy por hoy no te extrae encontrarte un hombre de 90 años. Mi abuelito tenía 95, fallecía hace poco. Pero la verdad que yo iba a la casa a verlo. Estaba limpiando, cocinando, súper activo. Hoy por hoy te encontrás con gente que se jubila a los 60 y pico y tienen una vida por delante y ganas y todo. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la búsqueda, con los pares, con un tema de identidad, porque también están atravesando crisis de identidad. Pero, bueno, está muy bueno acompañarlos. Me encanta. Y también es todo un universo diferente, ¿no? En pocos años ha cambiado mucho todo. Y la tecnología también tiene mucho que ver con este cambio. Bien. ¿Y algo en la plaza que me contabas, en el teatro? Que le mando un beso enorme a Pablo Nova. Gran actor, músico, director de teatro, profesor de teatro, que hace poquito estuvo en Revelados en el programa. Bueno, también ves que siempre aprendés. Bueno, ellos tienen el microteatro, en el Paseo a la Plaza, que siempre estrenan obras teatrales diferentes. Que es un nuevo formato de teatro también, que duran cada una 15 minutos. Pero es un programa porque ahí tenés después restos para cenar y todo. Muy bueno. Me encantaría también presentar algo ahí. Voy a hablar con Pablo. Así que es otro proyecto. Sí, por supuesto. Claro, claro. Sí. Bien. Pero la verdad que es un programón ir al microteatro, ahí en el Paseo a la Plaza, porque esto, ¿no? De reinventar el teatro. Porque hoy por hoy la gente generalmente está yendo poco a lo que es el teatro comercial, propuestas alternativas. Entonces, esto tiene que ver con un cambio en el teatro, el tema de las charlas garpa mucho. Yo creo que básicamente también la gente busca sentirse identificado en esa obra, en ese espectáculo con uno mismo. Bien. Para reírse un poco también de sí mismo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bien. Y bueno, la reinvención, que creo que también es una de las características de este tiempo. Y la resiliencia. La resiliencia. Esto de volver a levantarse desde otro lugar. Por eso a veces digo, la crisis está buena, toca fondo, pero también salís con más fuerza. ¿No? Bien. Y eso hace falta muchas veces un acompañamiento, ¿no? Para encontrar tus propios recursos, que yo creo muchísimo en la capacidad del ser humano. Uno la desconoce, ¿eh? Desconoce sus propias fortalezas y sus fuerzas, que a veces lo ves en determinadas circunstancias grosas, pero el ser humano es impresionante. Yo creo que aún se desconoce a sí mismo. Bien, bien. Bueno, Vero, te agradezco mucho estos minutos que has venido. The time flies when you're having fun. Ajá. Se fue volando el tiempo, pasa volando cuando estás divertido. Gracias a vos, Mario. Un placer. Me encantó la radio. Bueno, ¿te gustó? Me encantó. Y yo me quedo en el sillón. Pero bien, bien, bien. Yo sé que estás en una emisora colega, ¿no? Sí. Muy colega porque es también vecina, vecina. Es una red vecina, ¿no? Sí, es una norte. Pero bueno, quizás, ¿por qué no? Te tendremos por acá. Me encantaría, me encantaría. Siempre, aparte de saber que siempre estoy con ideas nuevas, programas diferentes. Así que para mí sería un placer y yo le mando un beso enorme a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, para seguirme, Instagram, arroba Franco Veroc, por Facebook, Vero Franco Revelados, el nombre del programa. Ahí nos vamos a... Siempre contesto, perdón si no contesto todo, pero tarde o temprano contesto. Sí, sí. Y sos vos. Y soy yo. No, 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 soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Así que bueno, nos vemos. Y nos vemos en Revelados por Canal Metro también. Beso grande. Y gracias otra vez a toda, a toda la familia de Demos Radio. Muchas gracias, gracias Vero. Vero Franco estuvo con nosotros, actriz, autora, conductora. Bueno, una mujer que realmente vale la pena escuchar, ¿no? Aquí estuvo. Así que hacemos una breve pausa y continuamos en Días Buenos. Estará con nosotros el doctor Daniel Fabricio, con la otra medicina. Le vamos a preguntar también muchas cosas interesantes. Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, Viví una experiencia inolvidable. Acércate a Demos y forma parte de la programación 2019. Envianos tus datos y tu demo a info arroba demos.com.ar y experimentá sensaciones increíbles. Desde Florida, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar Demos Radiovisual, Bellos Aires.